Una pandemia mundial necesita una respuesta mundial. Con más de 2.700.000 casos en todo el planeta, la COVID-19 se ha convertido en una amenaza global y los líderes mundiales están trabajando para elaborar un plan común para abordarla. La OMS, junto con varios gobiernos e instituciones internacionales y actores de la salud, están lanzando ACT, una colaboración para acelerar el desarrollo, la producción y el acceso equitativo a los diagnósticos, tratamientos y vacunas contra el virus. El 4 de mayo lanzaremos un esfuerzo global de compromiso. Ese día también anunciaremos las próximas etapas de una campaña mundial. Esta campaña es para iniciar un reabastecimiento gradual y continuo. El objetivo es recaudar 7,5 mil millones de euros para intensificar el trabajo de prevención, diagnóstico y tratamiento. Una de las claves de esta iniciativa es que los resultados y avances deben ser accesibles no solo para los países más desarrollados, sino para todos. No se necesita una vacuna y tratamientos para un país, una región o la mitad del mundo, sino una vacuna y un tratamiento que sean asequibles, seguros, eficaces y fáciles de administrar y que estén universalmente disponibles para todos y en todas partes. Esta enorme tarea necesitará una cooperación mundial probablemente nunca antes vista, incluyendo países que hoy en día no están en los mejores términos diplomáticos. Espero que podamos reconciliar con esta iniciativa conjunta a China y los Estados Unidos, porque la lucha contra el COVID-19 es un bien común de la humanidad y no puede haber ninguna división para ganar esta batalla. El impacto económico de la pandemia será otra batalla. El FMI, junto con la Organización Mundial del Comercio, ha pedido a los países que reduzcan las restricciones comerciales para reiniciar la economía mundial lo antes posible.